Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Me llamo Leonardo Collado Torres y les voy a presentar un paquete de Bioconductor que hice el año pasado que se llama BioCivis. El objetivo de este paquete es facilitar la vida de desarrolladores de paquetes de R y de Bioconductor. Este, y yo creo que va a ayudar mucho a que nuevas personas, que son tal vez ahorita usuarios de R, se conviertan en desarrolladores de R. Este, ¿qué es lo que provee Biocivis? Este, básicamente expande lo que ya existe con la estructura de, infraestructura de USDIS, pero la modifica para que puedas, por un lado, trabajar con paquetes que sean, este, amigables con Bioconductor, y por otro lado, este, que puedas usar las tecnologías más nuevas que son las de GitHub Actions, que te permiten probar el código de tu paquete de R, de formato Mac en varios sistemas, este, en varios sistemas operativos como Windows, Mac, e incluso usando Docker, este, este, aquí mis diapositivas, tengo varias, como ligas que les pueden ayudar, este, y en la sesión de, de, de ConectaR, este, si quieren hablar de Bioconductor, de GitHub Actions, de más detalles de qué es lo que está haciendo Biocivis, este, con gusto hablaré con ustedes, ¿no? Este, este, entonces, GitHub Actions tiene como muchas ventajas, este, pero la una muy importante es que te da computadoras gratis hasta seis horas, y, este, realmente, en Biocivis, eh, crea un, 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 una serie de cuatro scripts que te van a guiar en el proceso de cómo hacer un paquete de R. Pues, aquí en esta última diapositiva tengo como las líneas de código de R que necesitarían usar para poder crear, este, un paquetito ahorita, este, y ahí van a poder ver como todos los pasos bien documentados. Este, mucho gusto y nos vemos. Saludos. Bye. Saludos. Saludos.